Música Bueno, ¿quiénes de ustedes ven o siguen alguna serie? Levanten la mano Muchos A ver, díganme a otra cosa alta ¿Cuál es su preferida o cuál está viendo ahora? Bueno, ¿algunto de ustedes conoce al señor? Bueno, para quienes no lo conozcan, House of Cards es una serie original de Netflix que narra la historia de un senador de los Estados Unidos que al ser totalmente desviado y no tenido en cuenta para el punto de secretario de Estado decide elaborar un plan para ir descalando el poder pero yo personalmente me la vi toda entera y me encantó pero aparte de todo este juego con el poder que realiza el personaje a mí me llamó la atención un aspecto al cual yo le doy mucha importancia que es, a su vez también diciendo una importancia ¿Cuánta importancia le da el personaje al financiamiento de campañas? Y lo demuestra con dos actos en la serie que pasaría a senderos tratando de convencer a la gente a los empresarios con mayor dinero para que financien su campaña y realiza luego un gran festín para seguir adyendo nuevos inversores pero entonces a mí lo que me causa y lo que me genera una duda es ¿Por qué se le da tanta importancia al dinero en las campañas políticas? Para darles un ejemplo todos los que voy a dar con los hechos que voy a mostrar que son muy actuales y muy claros que son los de las elecciones del año pasado que todos conocen acá en este país, Argentina y las que se van a realizar este año en Estados Unidos Para quienes no recuerden en Argentina hubo tres tipos de elecciones Las PASO que fueron las primeras para determinar los candidatos de cada partido y luego las generales y el balcón En Las PASO como verán claramente son los dos candidatos más importantes Mauricio Macri y Daniel Scioli En La PASO Daniel Scioli fue quien más gastó a su vez y ganó pero en la general el señor balotage Mauricio Macri gastó muchísimo más en su campaña y sobre todo en la propaganda política Lo que era un total de 130 millones de pesos gastados por Mauricio Macri y 96 millones por Daniel Scioli como todos sabemos el actual presidente de la Argentina es Mauricio Macri es decir que eran las elecciones pero para darles un poco más y mostrarles un poco más a cuánto equivale este dinero verán que Mauricio Macri en total puede teniendo en cuenta que con familias de dos adultos y dos niños y teniendo en cuenta la base de la planta básica que son aproximadamente 5 mil pesos puede alimentar únicamente lo gastado hacia la propaganda política en alimentar a 26 mil familias y Scioli a 19 mil 200 lo que da un total de 45 mil 200 familias que pueden alimentar a 180 mil 800 personas ¿ustedes se dan cuenta de la cantidad de personas que se puede ayudar únicamente con el dinero que dos candidatos han gastado simplemente para que nosotros veamos un cartel en la calle y para que nosotros lo veamos en la tele? y ahora si se acuerdan de cuando empecé la charla les hablé de Frank Garland el personaje principal de Hassel Kahn les voy a hablar de su país bien de a las ediciones que van a pasar en el 8 de noviembre de este último año hasta ahora o sea hasta el mes de agosto Hillary Clinton gastó 52 millones de dólares únicamente de tres vueltas en las propagandas políticas y Donald Trump únicamente y poquito comparando con Hillary Clinton 10 millones de dólares y las encuestas a las elecciones dan a Hillary como ganadora claramente igual hay que tener en cuenta que queda todavía bastante tiempo hasta las elecciones y que en Estados Unidos a diferencia de acá las elecciones son optativas y en un día de semana pero bueno entonces el objetivo de recaudar más dinero para las campañas es ganar y aunque parezca redundante es ganar y con estos dos ejemplos entre otros y generalmente quien más gasta en propaganda política es quien termina ganando las elecciones lo que yo les quiero proponer es reducir enormemente este gasto para la propaganda política y todo hacia financiamiento de campañas para destinarlo hacia otros lugares donde puedan ser mejores impartidos como para alimentar a todas esas familias y en cambio lo que les propongo es darle mayor importancia a implementar el debate obligatorio ¿por qué? porque aparte de que el financiamiento de campañas es muy importante muchas veces distintos candidatos que quizás con menos presupuesto pero mejores ideas quedan afuera simplemente porque muchos de nosotros no nos conocemos entonces con un debate obligatorio y que todos puedan verlo claramente los candidatos van a poder enriquecer sus ideas y poder presentar nuevas entonces antes de terminar quiero dejarles una pregunta ninguna de estas propagandas influyeron en su voto de las elecciones del año pasado muchas gracias aplausos 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 Gracias.